Y vamos a bailar Y mande una carta por la mañana Y el piquito de una paloma Para que sepa lo que yo digo Para que sepa lo que yo digo Lo que yo sufro por tu persona Muy amargado me dijo un día Muy amargado me dijo un día Porque me tienes abandonado Que llame pronto para quererte Que llame pronto para quererte Para tenerte siempre a mi lado Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Múvete, múvete, múvete ¿Rico? Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias si tú quieres Hoy yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tomar perder Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias si tú quieres Hoy yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tomar perder Y vamos a bailar Y vamos a bailar Así, con las palmas Arriba Que suene, que suene, que suene Las palmas Arriba Múvete, 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 múvete Y el piquito de una paloma Para que sepa lo que yo digo Para que sepa lo que yo digo Lo que yo sufro por tu persona Muy amargado me dijo un día Muy amargado me dijo un día Porque me tienes abandonado Que llamo y pronto para quererte Que llamo y pronto para quererte Para tenerte siempre a mi lado Eso Y vamos a bailar Suena, 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 suena Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias si tú quieres ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tu amor perder Y otra vez Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias si tú quieres Pues yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tu amor perder Y así nos vamos Bailando y gozando DDSBR Studios Para ti Te canta Cholatán Y sus teclados Rincón ¡Un centavón!